Ven a escuchar un poco de Rock'n'Muffin, Elemental, y aquí en la rima el yo, en el 2-0-0-6 Sigo creando mi arte, sigo natural, mira sigo pa' delante Rumbo hacia el monte, subo a la bomba y diviso el horizonte Como lo que yo veo es la ciudad que se corrompe, bajo esta nube desmoque el cielo esconde Abro mis ojos y no se ni cuando y donde, esta realidad se volvió predominante Oh, no, no, agarrando el método para llegar a mi nación, ni sin nadie Oh, no, no, Elemental, rock'n'Muffin con la buena vibración Y ya lo ves, oh, no, no, riojando como lonja te arrima la conexión Missing again, oh, no, no Rock'n'Muffin con la buena vibración Quiero que ponga atención mi friend No me van a hacer la fuerza así que Ven, 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 y ya lo ves Yo Rock'n'Muffin cien por cien Me rapiendo a toda la masa con mi estilo freak Y afírmense, le vengo como twister Consiente, Rock'n'Muffin lo que tengo para toda la gente que esté triste Consiente, Rock'n'Muffin lo que tengo para toda la gente que esté triste Consiente, Rock'n'Muffin lo que tengo para toda la gente que esté triste Sigo creando mi arte Sigo natural Mira, sigo pa' delante Rumbo hacia el monte Subo a la gombre Y diviso el horizonte Todo lo que yo veo es más llorando Es el corrompe Bajo esta nube desnude El cielo esconde Abro mis ojos y no sé ni cuándo y dónde Esta realidad se volvió predominante Y ahora tú sabes que llegó la rima Vale, llego contempla y con mucha humildad Para la gente que lo quiera escuchar La vibración que provoca el cantar Y ahora tú sabes que llegó la rima Vale, llego contempla y con mucha humildad Para la gente que lo quiera escuchar La vibración que provoca el cantar Por eso sabes que tienes que escuchar La combination de elemental y arremal Son los manes que te ayudan a luchar Y sacan armas para Babilón derrotar Y es cierto Tenimos talentos y venimos hambriento Luchando duro en este junca de cemento Lo que te canto te lo canto Porque es cierto Al arremal te lo advierto Es cierto Al arremal rugiendo como el viento Con tempestades de talento en este cuento Sembrando bien en este mal Que llevas dentro Que llevas dentro Y es cierto Tenimos talentos y venimos hambriento Luchando duro en este junca de cemento Lo que te canto te lo canto Porque es cierto Al arremal te lo advierto Sigo creando mi arte Sigo natural Mira sigo pa' delante Rumbo hacia el monte Subo a la pombra Y diviso el horizonte Todo lo que yo veo Es una sura que se corrompe Bajo esta nube Desmoque el cielo esconde Abro mis ojos Y no se ni cuando y donde Esta realidad Se volvió predominante Sigo creando mi arte Sigo creando mi arte